En su reciente visita a Los Cabos, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, José Domingo Figueroa Palacios, habló sobre el panorama de la economía en el país, destacando que el comportamiento ha sido más favorable de lo que esperaban en el primer trimestre del año. Por tal motivo, el IMEF y otros analistas, dijo, replantearon y reconsideraron las expectativas del crecimiento de la economía en el país. Bueno, hemos visto un comportamiento más favorable de lo que se esperaba para el primer trimestre del año. En ese sentido, tanto en el IMEF como otros analistas han reconsiderado sus expectativas de crecimiento de la economía. Nosotros empezamos alrededor de 1.5 y ya estamos en 1.8 porque estamos viendo una mejora de las expectativas económicas y sobre todo porque, como bien se dijo, la recesión en Estados Unidos todavía no ha llegado y en ese sentido trae beneficios para nuestro país vía remesas, vía exportaciones y vía el sector turístico. La actividad turística es muy importante para nuestro país y sobre todo aquí para Los Cabos. Lo que comentábamos ese rato es que Los Cabos es un ejemplo de cómo manejar la industria turística y cómo potenciarla para tener un crecimiento importante a corto, mediano y largo plazo. Figueroa Palacios aseveró que la actividad turística es de suma importancia para la economía de nuestro país, al destacar que Los Cabos es un ejemplo a nivel nacional en el manejo de esta industria.